¿Qué onda, cotorros y cotorras? Este es un episodio con alarma. Igual los que ya están acostumbrados van a decir ¿Pero la alarma de dónde, señor? Yo la verdad lo sentí tranquilito, pero estamos viviendo una época en la que ya a todo mundo le sale hace ruido que dijimos cosas. Entonces, pues ya saben, hay chistes de todo, sin afán de ofender, con el único motivo de hacer reír. Si eres sensible a cualquier tema que te provoca incomodidad, no lo veas. ¡Sácate a la verga! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 128 de La Cotorrisas. Ya por fin, de regreso en el set. Tenían rato sin decir eso. Ya lo extrañaron. ¿Qué tal? Obviamente, en el nuevo set nos tuvimos que traer hasta la misma mesa. Nos trajimos todo. Era hacerlo idéntico para que no perdiera el feeling que a ustedes les da vernos en este bonito cuadro. Como esos programas de Discovery que agarraban casas antiguas y las movían completas, así lo hicimos en casa ayer. Tal cual. No mames. Deberíamos de tener un set móvil, o sea, armar uno en un contenedor y llevárnoslo a donde vayamos. Como la cabina de EXA. Exacto. Pero nada más llegan dos helicópteros apaches y bajan el set. Llega finalmente, después de más de 200 episodios, el chiste por el cual nos tenemos que mudar a España. Hacemos un chiste de Afganistán ahorita. No, no, no. No, la Kabul A va a llegar hasta después. La Kabul A. Va a llegar hasta tiempo después. Abrazo a toda la gente que pueda tener algo que ver con toda la situación. No, güey, qué puto horror. Increíble que en 2021 estos putos animales sigan ahí. Pero bueno. Está bien heavy. Muy cabrón. Pero en fin, mejor vámonos con la risa. Sí, ustedes no están aquí para deprimirse. Claro que no. Para eso ya tienen... Tú que tienes depresión, que tienes ansiedad, que tienes ansiedad, que estás en terapia, ven con nosotros. Ríete un rato. La Universidad de Isabel es para ti. La Universidad de Isabel es para ti. Qué gusto estar de regreso, amigos. Hoy le vamos a dar una segunda vuelta al anecdotario que vieron en París, que esperamos les haya gustado mucho. Ya justo estábamos ahorita también platicando con Jerry de qué onda con el episodio de que nosotros les... Estuvo muy cagada, es lobo con... Miren nada más, estoy lista y... Y es cariño en mi celular. Miren nada más, qué chulada de mujer. Sí, pero pues bueno, les prometemos, bueno, más bien Jerry les promete que el audio estará mejor que nunca, que ya no hay espacio para error. Es que no, yo ya le dije a Jerry, ¿qué se necesita para que nos escuchemos bien, güey? Se supone que ya tenemos los mejores micrófonos, las mejores cámaras. Estoy pegado al micrófono. Bueno, ¿qué más necesitamos? Es como ver a tu hijo irse a un segundo extraordinario, ¿no? Ya te puse a tutor. Te compré todos los libros que me dijiste. Fuimos al Chocking Chief. Ahí tienes tu Dragon Ball. ¿Qué más necesitas? Entonces, amigos, les deseamos a ustedes y también para nosotros mismos que este episodio esté chulísimo, se escuche y se vea perfecto. Traemos un cotorreando y chismeando que involucra a Slovy. ¿Qué pasó contigo? ¿Te acuerdas lo que casi me muero, güey? Ah, es que claro. Casi me muero. Como grabamos en París, pues todavía faltaba, o sea, todavía no había pasado la mejor anécdota del viaje y esa se cuenta hoy. En el cotorreando y chismeando. Pero como lo dijo Ricardo, le vamos a dar una segunda vuelta a tu mejor, peor experiencia en el extranjero. Nosotros ya les contamos la que tuvimos con ese pinche cavernícola en Turquía. Así es. Y los cotorres y las cotorres nos mandaron unas muy cagadas. Y te parece que arranquemos de manera oficial. Claro. Vámonos. Eso, claro que sí. Esta nos la manda Efraín Franco. Y la titula, nos iban a putear 30 lancheros. Los lancheros, cuando están con los turistas son amables, pero luego tienen su carácter. Y también tiene su factor intimidante el acento a la hora del combate. Es como, o sea, nosotros tenemos amigos que cuando se van a agarrar a putazos les sale un acento distinto. ¡A la voz, papi! Exactamente. Que en corto te platican mucho más tranquilos, pero a lo de los putazos lo mismo pasa con los costeños. Porque ellos te hablan así, como, no, es que no, he gastado muy fuerte últimamente con esto del corona. Pero a lo de los putazos, ¡ahí voy a putar! Y ahí es como que, o sea... ¡Te voy a cortar la cabeza, hijo de tu puta madre! ¡Suelo desinflar la bandana! Son las palabras más agresivas que he escuchado en el acento. Es un acento como lleno de gallos, aparte, ¿no? Porque, o sea, te dicen, te voy a matar, hijo de tu puta madre, pero con un chingo de gallos ahí. ¡Te voy a matar, hijo de puta madre! Y aparte, son como taxistas, güey. Dar el pitazo y llegan lanchas como si fueran invadir. Como si fueran barcos franceses, güey. Como, ¡verga, verga! Yo, yo me acuerdo que... Hay hasta uno que se desvía con todo y una familia que todavía estaba medio paseo de la banana. Toda vez como empieza a armar a la señora. ¡Pretri, Petri! ¡Cállese! ¡Cállese, los secos! Con sus trencitos. ¡Agarre el pica ya, hombre! ¡Va a aventar estos sprays! ¡Los acaban de agitar! Yo me acuerdo que sobornaba a los lancheros porque cuando tenía como 15, 16 años me iba a los hoteles. Ajá. Y mi papá no me daba dinero para ninguna actividad. Ninguna. La actividad en la playa era ver a mi papá tirado tamando al sol. Entonces, yo sacaba todo lo del all-inclusive del refri y se los daba a los lancheros y les decía, aquí hay chelas, refrescos y todo. ¿Me das un viaje en la banana? Mucho más caro que darte presupuesto para la playa. Vacía. Le llevaba el corte a mi papá del all-inclusive. Y dije, carísimo lo que te ponen en el refri. Dije, pinche coca de 200 baros. Sí. ¿No trae coca de verdad o qué? Sí, güey. Y al final mi papá decía, ¿quién pidió del refri? Y yo, ¿tú me has dicho que no agarre de ahí? Que todavía se pone a gritarle a la de limpieza, güey, por tu mentirita. Yo no agarré esto. Esto es una puta estafa. ¿Le está llamando mentiroso? ¿Le está llamando mentiroso? Señor, lo que yo le digo, ¡cállese! Mi papá nada más me dio el corte y decía, hijo de su puta madre. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué pasó con los lancheros? Se van a putear 30 lancheros. Guatemaltecos a dos mexicanos, dos italianos, en un puerto turístico lejos de cualquier embajada. Deidad, policía, etcétera. Contexto. Estábamos de vacaciones, los cuatro en Guatemala. Teníamos que llegar al lago llamado... Me lo imaginé. Me lo imaginé algo, porque yo deduzco así de repente cosas. Se me hace que esto es en Guatemala. Porque los lancheros eran guatemaltecos. Sí, seguramente. Y si hay mucho lanchero guatemalteco en Egipto, pero sospeché yo que esto se dio en la playa guatemalteca. Si no hubieran putear en Guatemala, dices, los lancheros en Guatemala. Sí, sí, yo creo. Pero eso es porque ya tenemos experiencia en deducir cosas. Exactamente. Teníamos que llegar al lago llamado Lago Atitlán y cruzar en el del puerto Panajachel, al puerto de Santiago, para lo cual estábamos buscando el transporte público en lancha, que era la recomendación por el bajo costo. Para esto teníamos que caminar del centro del pueblo hacia el puerto, preguntando por las lanchas públicas. Preguntábamos a los comerciantes locales y nos decían que no sabían o solo respondían allá abajo en el lago. Ahora que lo pienso, tal vez estaban amenazados por los lancheros transas. En todo ese recorrido era como una mafia de lancheros que nos decían esta es la pública. Pero su costo era 200 quetzales, que son como 600 pesos. Yo no me sé el tipo de cambio. Creo que es el doble. Ni la menor idea, pero afortunadamente tenemos a Pablo Cotorro guatemalteco. Que nos podrá decir cuándo son los quetzales. Y aún peor, querían pagar total por adelantado. En resumen, no daban confianza. Son 500 pesos. Sí, te digo, es un poquito más del doble. Era tanta la insistencia que estuvimos a punto de subir a su lancha. No pública y probablemente fraudulenta. Yo ahí sí, güey, por más que yo no sepa decir que no. Señor lanchero guatemalteco, voy a ir a preguntar en otras lanchas. Y ahorita con muchísimo gusto regreso a la suya, que se asoma un AK-47. Ya estábamos en la lancha con chalecos y empiezan a negociar mi amigo italiano, que por cierto estaba haciendo llamadas de trabajo antes de llegar al lago, por lo que andaba calientito con problemas de la chamba. Sí, que ves que la lancha tiene charquitos de sangre y preguntas, ¿pesca? No, ¿por qué? Ah, no. Ok. No, sí, se ve padrísimo. En el momento en el que los lancheros dicen que el pavo es por adelantado y que nos dejan allá, después vuelven por nosotros, mi amigo se emputa, le avienta el chaleco salvavidas al lanchero y se sale mentando madres, a lo que los otros lancheros se empiezan a rodear gritando, respeten. Y mi amiguito se calienta más y empiezan a mentar más madres. Los otros tres solo caminábamos tras de él como perritos falderos esperando la lluvia de putazos. Verga. Nos salvamos solo porque el pendejo de mi amigo se fue gritando en camino hacia el pueblo y los lancheros ahí se quedaron. Se hace una partitura en la historia en la que los italianos se quedan y quieren regresar al centro de Guatemala y los mexicanos encontramos la lancha realmente pública que costaba como 15 quetzales por persona. Ya estaban de turistas en el pueblo de Santiago, ya estando de turistas en el pueblo de Santiago, recibimos una llamada de los italianos donde nos avisan que tuvieron un accidente. El Uber en el que iban tumbó a la ciudad, salió del camino y el... Rumbo a la ciudad de Ser, ¿no? Ah, claro. El Uber en el que salió en rumbo a la ciudad, salió del camino y el trono... Verga, es que este güey... Y le tronó una llanta. Sol o solo obtuvieron algunos golpes y se atendieron en los servicios médicos del pueblo. Por suerte no pasó cosas más graves. Y así termina la historia. Saludos a mi carnal, el gato. Pero entonces, ¿ese accidente no tuvo nada que ver? ¿O lo menciona porque los de las lanchas dijeron vamos a sabotear el taxi de los italianos? A mí se me hace que sabotearon. Iban en lancha así como película de James Bond, en lo que veían el Uber. Y aventaban lanchas. Justo como en la... No sé si es la primera o segunda de Rápido y Furioso, que van en el coche siguiendo una lancha, pero al revés. Ah, sí. Hasta que la lancha llegara a una rampa para caer arriba del taxi. Que ya dices, güey, ya. Se le cargó a la verga a Mario y a Luigi. Rápido y Furioso, güey. Ya, ya, ya. Ya la del espacio ya fue... Ya, detente ya, güey. Ya la viste, yo la he visto. Ya, güey. Sí, sí la viste. Es una vomitada peor que la que me aventé en Toledo, güey. No, es una marranada. Ya es exprimir ese limón, güey, al grado de desintegrarlo. Pero ahora, ya habiendo visto el tráiler y sabiendo que iba a ser una jalada, que hasta John Wick te diría, no mames, no la disfrutaste. O sea, está mala. O sea, hay películas que justo... Porque yo disfruto ver las locuras de Rápido y Furioso. Te sientas sabiendo que vas a ver una puta mamada. Ajá. Pero dentro de las estupideces y de los absurdos tiene que existir cierta congruencia, güey. Ya casi se pasan por los huevos leyes de gravedad, de física. Güey. Salen a disparar en calzones y no les dan un puto balazo. Dices, ¿qué es esto, cabrón? Es una vomitada. Igual lo había. No sé qué piensan, con todos los cotoraks sean fans de la saga. Yo soy muy fan de la saga. Ajá. Por eso también la vi. Pero de lo que es la uno, que es una maravilla. O sea, ¿entonces es la peor? Pero por mucho. Neta. No, es una cagada, güey. Te cae. Es una vomitada. Que me acuerdo que salieron memes de que ya es que se supone que es el hermano de Dom, de Vin Diesel, que dice, este vato lleva siete películas diciendo que lo más importante en la vida es la familia. Y nos enteramos hasta la octava que tiene un hermano, güey. No, y aparte, tiene cosas bien absurdas, como que de repente llegan una base militar en casa de su puta madre y llegan las chavas como si hubieran comprado su boleto a... ¿Cómo se llama? A Puerto Escondido. ¿Cómo llegaste a una base militar secreta sin Dom haberte dicho dónde es? ¿Lo pusiste en Waze? ¿O qué verga? No, nada, unas estupideces, güey. Ay, qué emoción verla. Porque ahora, o sea, ya Chansey no me va a asombrar, pero por lo menos la voy a ver como comedia. No, la que sí les recomiendo, que lo he recomendado en otras, que es un absurdo y es una estupidez, pero tiene lógica dentro de la trama, es la de Nobody, güey. Esa sí está. ¿Por qué la vi? ¿La vi en el vuelo? ¿La vi en el vuelo de regreso? ¿Qué tal? Está muy buena. Buenísima, güey. Bob Odenkirk es un gran actor. Es el de Better Call Saul. Lo vieron en Better Call Saul, lo vieron en Breaking Bad. Lo vieron al borde de la muerte por un paro cardíaco. Sí, es cierto. Sí, pero ya está mejor. Esa peli está muy buena, como que al principio yo hasta como que decía, es que como está muy chiquito, no está mamado. Está buenísimo. O sea, todavía como que John Wick sí le ves el cómo, pero... Pero actúa mucho mejor este güey que, ¿cómo se llama? Que Keanu Reeves, güey. Bob Odenkirk que Keanu Reeves. Keanu Reeves no actúa. Solo existe. Pero es que siento que Keanu Reeves tiene como un factor X que en donde salga lo amamos, güey. Ah, sí. Es adorable. O sea, por eso le pagan tan bien. Ese cabrón en donde salga. Y aparte de su vida privada el güey es muy chido. Sí. Entonces cae muy bien. Sí, todo el tiempo están saliendo fotos así de miren, le dio una croqueta a un perro en el metro. Miren cómo se tomó la foto con una fan y se ve el amor que se siente. Le pagó el taxi a un vagabundo que tenía que ir a una estación de tres. Sí, dice, ¿cómo se piste eso? Yo solo lo sé. Lo publicó una cuenta de Twitter que es fan de BTS. Dicen que las mañanas dicen que las mañanas desaluna cereal y sale a dejar lo que no se comió para los vagabundos. Y sí se ve que es un tipazo. Un tipazo. Ese güey. Y que tiene pacto con el demonio, güey. Porque tiene como 56 años y se ve 35, güey. Yo siento que todos los años que yo, o sea, es como si ese güey dijo, de ahora en adelante me quiero quedar de esta edad y todo lo que vaya pasando se lo echas a Ricardo Pérez. Le he hecho por energía a Ricardo. Sí, güey, no mames. A ver, la que sigue nos la manda Luis González Sermeño. Mi anécdota es cortita como la de Adame. Le pone el coreano cachondo. Desde mi privilegio, mis jefes me mandaron a Canadá un verano a un campamento en el que había un chingo de asiáticos, chinos, coreanos, japoneses, etc. Y todo chido hasta que un día en la noche entramos al cuarto de un compa mexicano, su rumiera coreano. Y encontramos al coreano entrándole duro a la puñeta. Y lo terminaron corriendo del campamento por caliente. Mándele un saludo a Toto y a Paco que son súper contarros. ¿Qué te corren por una puñeta? ¿Verdad? ¿Verdad en el campamento? Es como en Big Brother que me va a sacar porque me la jale. ¿Qué vergüenza, güey? O sea, que te corran por eso, güey. O sea, por lo menos te agarras a putazos, güey. ¿No sabes lo que quieres? Es ver a los ojos a tus papás después de que les hicieron la llamada de hola, señor Lee. Sí, tuvimos un problema con Pong. Sí, sí. Lo sorprendimos por lo que en primera instancia pensamos que era que se estaba sacando un pelo, pero no. Se estaba haciendo una chaquetita. Ya al ver bien era su pene y pues no se permite la chaqueta en este campamento. Ahora, él insiste que se estaba sacando un pelo enterrado y nosotros vimos los mejores. Güey, también no mames. Si estás recibiendo un chingo de chamacos en un campamento un verano, ¿crees que no se van a hacer una puñeta? ¿Es un campamento cristiano o cuál es el pedo? Si la puñeta se la hizo en el comedor, voy de acuerdo. Pero estaba en su dormitorio. Estaba en su cuarto. El otro mexicano ni sabía. Eso también habla de que este cabrón el que mandó la anécdota y los que hayan entrado en ese cuarto. Pinche rata. Le vieron, o sea, lo vieron haciéndose su puñeta. Y lo fueron a acusar. Y fueron a decir, ¡Pongli se está haciendo una puñeta! No, pinche puerco. En su cama, en la noche, él solo. Es un marrano. Maldito asqueroso. Y de paso, Shun Juan está cagando ahorita. Y se la chaquetea bien rara en lugar de así, le hace así. Parece que está inflando una llanta. Parece que está tirando un globo antes de que... Pensé que no se iba a hacer un truco. No, porque ha terminado y decía... Que a diferencia de lo que queremos por el cliché de que el asiático es el que más chico tiene el pito, no güey, el ranking creo que son güeyes en Finlandia. No, el que más largo lo tiene es un güey en Finlandia y el más chico son en Perú o algún lugar de Sudamérica. Es que creo que alguna vez ya hasta lo habíamos leído en un episodio OG, así como el La Cotorriza 31. Pero a ver, para algo tenemos un aparatito que nos resuelve ese tipo de dudas. Índice de pene. Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Corea del Norte, Corea del Sur? Británicos también. Olvídenlo. ¡Uy, británicos! ¡Piche pilingüe! ¡Wow! Perdón, peruanos, sí calzangran de una disculpa. Órale, yo creo que por eso en Corea del Norte no quieren que sepamos nada de lo que pasa por allá. Que nos contaron otra vez Perú, güey, metiéndose en cosas chistosas. ¿Qué? Cuando estuvimos en Berlín. ¡Ah, güey! No mames. El guía de turistas es un español muy culto, güey, pues es guía de turistas, nada más faltaba que no. Muy culto y muy buen pedo. Yo quiero que tengas la mala fortuna de que te toque un guía de turistas que no tiene ni puta idea de que se te llevan. Como menos la planta en un guía. Solamente sabe que la parada es ahí. Este, por ejemplo, es un edificio... Grande. Pero, pero... Mira, párate ahí que será una... unas seis veces lo que mide el lobo. Para mí es hermoso. Este edificio lo ha de haber construido alguien con un buen gusto. Tiene muchas columnas. Mira, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco... Este ha de ser de hace... ocho columnas. ¿Qué será? ¿Ocho años? Por lo menos más de veinte. Pero los otomanos... ¿Por eso? ¿Qué será los otomanos? ¿Hace cuánto están los otomanos? ¿Cien, quinientos años? Más de veinte. Otomanos o otra cosa, pero los otomanos eran buenos. Y nos está contando, nos lleva al Congreso en Berlín y nos empieza a contar de que hay Hitler, tomó posesión. Justo ese día habían sido veinte años después de que se levantó el muro. Ajá. Entonces, las banderas estaban a media hasta. La bandera alemana. Y había una persona que estaba ahí solita con una bandera alemana al revés. Ajá. Entonces, yo pregunto y le digo, ¿eso qué es? ¿Una protesta? Ok. Y me dice, mira, con cualquier cabrón la traigo para arriba o para abajo que esté ahí con una bandera ni te le acerques porque por lo general es gente. Y aparte en Berlín nos dimos cuenta que protestan hasta porque el viento está más fuerte. sí. Ya se les dio a protestar. Como han sido bombardeados más que en Call of Duty, ya se les da a protestar. Ajá. Entonces, nos estaban hablando del Tercer Reich, cómo surge, güey, la fuerza que aquiere Hitler, cómo convence a los demás, bla, bla, bla. El lobo pregunta sobre los neonazis por ver al cuate este con la bandera y le dan un dato muy curioso. Sí, me dice, porque le dije, todavía existen neonazis, hay movimientos de extrema derecha y me dice, por supuesto, todavía ahorita hay un partido alemán de extrema derecha que busca otra vez traer los ideales del Tercer Reich, que es una mamada. Entonces le dije, y hay como convenciones de este pedo y me dice, claro que las hay, pero muy underground. La última fue en 2007, 2008 y dice que llegaron nazis de todo el mundo. que se organizaron en Facebook al parecer para hacer una demostración pública de todos los neonazis y entonces se iban a presentar justo en la plaza en la que estábamos nosotros. Todos un día salieron para presentarse ahí y hacerse ver cuántos neonazis habían en el mundo. Y entonces cuando llegan los nazis peruanos, sí, que porque para esto empiezan a llegar ¿Ya decir que hay nazis peruanos? Empiezan a llegar neonazis de todo el mundo que sabían sobre este movimiento y querían hacerse presentes. Entonces empieza a volar gente que se presenta ahí. Pero ustedes imagínense a un nazi peruano. O sea, no es mal pedo, pero imagínate a un nazi peruano. No son arios. O sea, a ver, esto no es racista ni nada. No, yo tampoco soy ario. La más aria es... Y precisamente si hubiera una convención de neonazis, ni estúpido. Yo no me paro ahí. Aunque yo fuera con nazis. Yo con mi pinta de hazme jabón, no me paro ahí. Que no les va a dar gusto verme, ¿no? Y yo, güey, es como si llegara un botón. Entonces cuando llegan a los peruanos con su pinta de peruanos, los otros nazis, alemanes, austriacos, daneses, los agarran a putados y los azotaron públicamente. Imagínense a estos güeyes que dijeron a huevo, a huevo. No, espérate, yo soy de los... Y la neta, qué bueno por pendejos racistas culeros. Es como los latinos que traen la gorra de Trump. No mames, güey. ¿De qué me estás hablando? Michael Márquez. No mames, güey. Si te llamas Miguel, mamón. Le dices a la gente que te llamas Michael, pero tu creyencia le dice Miguel, güey. Ese tipo de vatos. Tú pasas de verga. Yo tengo un amigo al que le decimos el maya, güey, que había sido porque se parecía a uno de los de Apocalipto, güey. Y los maestros le decían maya, güey. Pero, o sea, no nada más así como que la de español. O sea, los maestros de matemáticas en inglés le decían como maya. Le decían maya, güey. Que se llama Mín Racistas. El maestro sueco, ¿no? Ellos no tienen ni idea de por qué le decían a un amigo que le pusimos blowjob le decíamos BJ y le decían los maestros también BJ, güey. Guau. O sea, nada más como que... ¿Tú tenías un apodo? No, güey. A mí me decían cabeza de huevo, güey. No, ¿neta? Sí, güey. Pero a ti no, 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 güey. Sí tengo cabeza de huevo. Es mi cabeza de huevo. No, güey. No, güey. ¿No? No, no. No se me da risa que te digan así, güey. Me decían huevo cartoon también, güey. Sí. No la pasé bien en la secundaria. No, yo, o sea, alguna vez, este... Me acuerdo que estaba como de moda decirse entre todos feto. Pucha, feto. Eres un feto. Sí. Y alguien me dijo fetiqui. Yo hasta dije, verga, hasta para poner apodos, son malos. Sería fetardo. Y yo solito me lo puse y me pedí. Y de repente me decían fetardo, güey. Pero porque yo hasta les dije, güey, fue como, a ver, si me va a decir feto es así, no así, güey. En partes, tuve, tuve, güey, sería como película. Hay primera temporada, segunda, tercera. En algún momento fui muy popular. Luego caí en picada y fui el más odiado, güey. Luego otra vez me volví a llevar, güey. Yo siempre estaba en la línea entre el que le escupen un gargajo en el lojo y no porque los hacía reír. Esa era mi arma. Mi arma era sudar amarillo y hacerlos reír. Pero qué tal ahora recibir mensajes de esa banda? Sí. Oye, mi eslobo. Mi eslobo, ya te vi, güey. Oye, mi eslobo, güey. Quería ver si, porfa, pones mi negocio, ¿no? De cotizaciones. Y yo, no. ¿Te acuerdas cuando me escupiste en el ojo? Pues yo así. A huevo, güey. A ver, esta la manda Jonathan Islas. Venga. Es corta la anécdota. Conocí a una colombiana por mensaje. Hablamos por varios meses. Meses con C, fíjate. Con C, por cierto. Ah, cero, otro tipo de mes. Es que así se escribe en Colombia. Claro. Hasta que decidí ir a Colombia. Teníamos bastante química y solo esperaba el momento para decir, mi novia es colombiana. Es que sí, cotorros colombianos, sépanlo. En México, a la mujer colombiana nada más uno la escucha y dice... No, no, no. No, no, no. Sí, güey. ¿Qué fue eso? Ese asentito. Ay, disculpa, güey. Híjole. ¿Cómo dijiste? Hombre. Hola. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué dijo? Hola. A mí es mi favorito. Sí, sí, sí. Lejos. Más que el argentino. Lejos. De hecho, a mí el argentino ya tiene unos cuantos años que me dejó de gustar. La verdad es que ya las desplazaron en cuanto a acento, porque son mujeres muy bellas también. Todos los que nos vean son bellos. Sí, todos son bellos a su manera. A su manera. Teníamos bastante química y solo esperaba el momento para decir mi novia es colombiana. Durante el vuelo seguí conversando más con ella. No me esperaba lo que venía. Minutos antes de que... Pues yo así, güey. Eso que nada me terminé de leer. Yo sí sé exactamente qué serían. Minutos antes de que bajara del avión me dijo que tenía dos hijos y estaba casada. Ella tenía 17 y yo 15. ¡Ah, qué puta madre! Yo pensé que te iban a asaltar o algo así. ¿Cómo? ¿A los 17 tenía un hijo? No tiene sentido. A los 17 ella ya tenía dos hijos y estaba casada. ¿Por qué no? ¿Se empezó a embarazar a los 13 o qué? Pues sí, güey. No seas... A los 15, a los 16, a los 16, a los 17. Válgame, Dios. O sea, en realidad las mujeres pues empiezan antes su cuerpo. Ya puede albergar un bebecito como de los 12, 13. Te aseguro que este embarazo no fue planeado, ¿eh? Pero se estaba casada, güey. Válgame, pero la vendieron como en Pueblo de Oaxaca. A ver, mi bisabuela... No mames. Mi bisabuela creo que su primer hijo lo tuvo como albergar. Pero eso era en otros tiempos, güey. Exacto. No mames, ahorita a los 17 estás jugando Beyblade, güey, ¿no? No estás buscando qué hijo vas a tener. Digo, hay contextos distintos, ¿no? Pero... Es que también es muy cultural el pedo. Sí. Pues justo... De Bogotá te digo que no venía. En fin. Al final... Solo puedo decir que quedé. Y puso su emoji de payasito. Al final me quedé con familiares de allá y fin. Lloré varias semanas. Después de eso me bloqueó de todas las redes y nunca supe más de ella. No, pues es que si es algo que dices, ¿no? Oye, por cierto... Ah, oye, antes de que te la dices... A mis tiernos de 17... Estoy casada y tengo dos hijos. Ya mamanté dos veces. No, te acabo. Wow, güey. Ahora voy a leer una más. Pesadito. Esta está cortita y nos la manda Santiago Cruz. Sin anónimo. Esta es cortita como la de Slovy. Ah, ¿qué te pasa, pendejo? ¿De qué me sabes? ¿Qué te sabe? Yo viví en Washington, D.C. dos años y una vez fui a Target a comprar el súper y estaba hablando por... Ah, pensé que era... Yo viví en Washington, D.C. Yo quería... Quería conceder el deseo. D.C. a Target. Sí. A Target, para los que no sepan, es como un Walmart un poquito más fino. Sí, ¿no? Sí. Más elegante. A mí me gusta mucho. Me mama a Target. Me mama, güey. No, soy una señora, güey. Yo llego a Estados Unidos y lo primero que hago es ver dónde hay un Target. Sí, 100% igual. Fui a comprar el súper y estaba hablando por teléfono en español y de la nada una Karen me pinta a dedo y me empieza a gritar ilegal, ilegal. Luego se fue corriendo y chocó con un estante y quedó tirado en el piso. Qué bueno, qué bueno. Pincho vieja racista. Ilegal, ilegal. Huevos contra el estante. A huevo. Y le empiezan a caer frijoles. Latas de frijol. Güey, que es que aparte de Estados Unidos, bueno, y de la mayoría de las culturas modernas, la neta es que ¿con qué fundamento te atreves a decirle a la gente que está llegando a tu país? Tú llegaste a quemar y matar a todos los nativos. Es una mezcla de todo, güey. Aparte. No mames. Aparte. Después de cada guerra llegaba gente de todos lados. Nadie de los que presumen ¡América! ¡This is our country! Sí, pero vives en un tráiler, güey. Cállate a la verga. Nadie de esos realmente su linaje viene de ese país. Pinche redneck con un escopetador. de un inmigrante pinche ignorante de cada... Sí, güey. Sí, no mames. Se pasa de verga. De veras. Pero bueno, con esto podemos terminar con... De lo anecdotario. De lo anecdotario. ¿Cómo vamos, Jerry? De huevos, güey. Muy bien, güey. No mames. A huevo. Abajo el racismo. Pinches rednecks me cagan. Una vez uno me disparó en la dorrilla. En la dorrilla. En la dorrilla. No, que Jerry siempre trae un color nuevo, ¿no? O sea, siento que ya se le van a acabar los colores de pelo. Ustedes ahorita no lo ven, pero ahorita, ¿qué dirías? ¿Como azul morado? ¿Cómo se llama eso? Sí, como peluche de jugueti bici, ¿no? Azul morado. Peluche de jugueti bici. Se ve chido, Jerry. Sí, es como... Y adelgazó el Jerry, ¿eh? Es como si cambiáramos de pollito de colores cada vez que se nos muere uno. Este me llegó menos gordito. ¿Andas en un buen régimen o ya cagas más? Es caro más. Pero bueno, traemos el cotorreando y chismeando. Sí, pues vámonos. Con el cotorreando y chismeando. Eso lo hago al final por si nos quieren demandar porque la canción es igual. Ay, ahí decimos, no, esto es diferente. Pero ustedes no dicen cotorreando y chismeando. Es que Jorge Falcón demandó a Jaitovich cuando hacía lo de yo soy el padre Ramón. ¿Lo demandó? Te digo que Jorge Falcón es de pocas pulgas. Orale. Si algo se sabe de Jorge Falcón es que no se anda con mamás. Como subí un Tik Tok el día de hoy. ¿El día de? ¿El del ataque a Normandía? Voy a recrear el día de... Para Tik Tok. Para Tik Tok. Ya estoy en tu sala pedreando gente. Venga. Subí un Tik Tok haciendo un voiceover de la de Buenas Buenas. Creo que es la misma. Y pues yo como soy un tío y no me sé los tres me subo bien tarde y no me entero de nada me empiezan a poner todos en los comentarios que esa señora está cancelada porque resulta que demandó a creo que unos güeyes que hicieron playeras por usar el Buenas Buenas. No. O sea, ¿qué tan mareado tienes que estar tú de fama para que se te haga viral tu vida de Buenas Buenas? Y después ya estés demandando gente, güey. En lugar de... En el momento en el que lo hiciste Tik Tok no sé cómo se hayan dado las cosas pero escríbele a esta marca oye, me gustaría colaborar con usted. Hagámoslo nosotros juntos. Yo soy la imagen de las playas. Güey, si nosotros en la galería escribimos nuestra piratería la compramos, güey. Deja chambear a la gente, güey. Hay para todos. Para todos sale el sol. El sol sale para todos. El sol vale un chingo. Es impagable. El sol sale para todos. Y no cabe en ningún lado. Güey, en Tik Tok también acabo de subir yo uno ahora que estuvimos en Europa. Literal, el título dice Chavito bien se queja. O sea, literal, güey. Y dice que me quejo. Hago el papel de un fresa que se queja porque no lo dejaron pasar a Louis Vuitton. Pues miles de imbéciles creyeron que era verdad, güey. O sea, si se meten en ese Tik Tok obviamente los cotorros y las cotorras cagadas de risa contestándome porque saben cómo es. Pero gente escribiendo qué bueno que no te dejaron pesar pasar pinche idiota. Y se ve que los talentos que trae son falsos. Y es verga. Ya ni me gasté en escribir. Nada más me cagaba de risa, güey. O sea, plataformas son muy jóvenes. O muy grandes. O neta. Yo me he visto a un viejito así como A ver, ponme Tuki Tuki. Claro, güey. Pues esto es la red para pedófilos, güey. No puede subir un audio de J Balvin pero sí puede subir como estás abrociendo una menor. Yo no entiendo la moral de Tik Tok, güey. Yo tampoco. Pero miren, si quieren seguir a su tío Raúl en Tik Tok, ese soy yo. Se nota a leguas que no tengo idea qué estoy haciendo. Pero ya, subo. Tuki Tukis. Y yo ya llegué al millón en Tik Tok fingiendo hacer un chavito bien que se burla de Louis Vuitton. No es verdad, señor estúpido que reclamó. No es verdad, niño de 14 años que está bien imbécil. Es que también acuérdate cómo era tener 14, 15 años. No tienes una personalidad propia. No, solo te la jala. Y muchas veces como que sí. Lo único que quieres es jalar de la y en cuanto a desarrollar una personalidad nada más encuentras a alguien en Twitter o en Tik Tok que sí tiene una opinión propia y dices ¡Esa va a ser mi personalidad! ¡Que no la comprenda! ¡A huevo! Todavía no me termina de salir pelos en el escroto pero voy a comentar esto que no conozco. Exacto. No voy a quejar de cosas de impuestos aunque tengo 12 y no sé ni qué es Hacienda. Que por cierto, aprovechando esto de Tik Tok, de repente hay gente que no le gusta lo que hacemos y sale a atacarnos en Tik Tok y con buena intención los cotorros pues nos defienden pero no tiren odio aquí es puro amor. Sí, qué bueno que lo mencionaste ese es un tema chido que queríamos platicar con ustedes. Se los agradecemos. muchísimas gracias. Pero no tiren odio de verdad que si algo nos caracteriza y eso está chido es que tiramos buena vibra tiramos buena onda si hay gente con una opinión errónea respecto a nosotros o que no le gusta nuestro humor y lo expresa en Tik Tok que también se arriesga a que si hace algo público pues la gente le va a comentar pero no por eso está chido que la vayan a insultar y de que te vas a morir. Pero sepan que de este lado nosotros lo único que queremos incitarlos es a ser buena onda a propagar amor a ser chidos y estamos tirando chistes somos comediantes Es normal que cuando alguien le tira mierda a algo que a ti no te gusta uno reaccione así o sea si ahorita Y se los agradecemos mucho de verdad Si el lobo dijera que The Lumineers son unos pendejos yo le diría el pendejo eres tú mi querido es lobo porque a mí me gusta mucho The Lumineers pero una cosa es yo acá en corto con el es lobo y otra cosa es en redes irle a decir a alguien que es un pendejo pendeja pendeje como quieran Entonces intentemos que lo que nos caracterice como comunidad es que somos a toda madre y si hay gente a la que no les gusta el desmadre que traemos ustedes y nosotros ¡Vale verga! Ahí ya están las pistas del look Exactamente Entonces que lo que nos caracterice sea eso la buena onda nosotros sabemos el desmadre que traemos ustedes nosotros disfrutémoslo y si a alguien no le gusta nos tira mierda muy pedo de ellos nosotros seguiremos zurrados de la risa miércoles y domingos todas las semanas Exactamente y nada ahora sí el cotorreando y chismeando Así es Pues casi me muero Estuvo horrible Es de las peores veces que me he sentido Ay Pues a ver cuéntalo ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viví? Fuimos a Toledo que es esta ciudad en España muy cerca de Madrid Preciosa güey No mames Es estar en Assassin's Creed Una chulada Les dije que teníamos que ir De hecho yo no sabía me contaste tú que sí hay un Assassin's Creed de Toledo Hasta donde tengo entendido sí Yo sabía del de Venecia Tomaron Toledo Hay de ¿Cómo se llama esta ciudad? Florencia Hay de Florencia Hay de Roma Hay de París Que aparte hacen mapas reales de la ciudad Idénticos Mapean todo Lo de Ubisoft es impresionante La chamba que hacen para hacer un videojuego No por nada es ahorita la industria que más dinero genera 100% real Una vez fui a Venecia con un primo muy fan de Assassin's Creed y el güey hacía como que conocía a Venecia Ah este hay como 8 más y llegan a la fuente Y empieza a subir como el de Sí Aquí hay un buen café No se siga porque este fue en 1432 Lo sorprendente era que sí se ubicaba en un lugar en el que solamente conocía por el videojuego Pero habían ciertos monumentos que él ubicaba perfecto Tú bajas en el elevador y él con el salto del águila ¿No? Y el primer Lucas no Ahí ya no está ese pajar Pero Real sí se ubicaba No está cabroncísimo Y hasta donde tengo entendido de Toledo también hay Si no es impresionante Pero las temperaturas en Toledo son una patada Las temperaturas en España en agosto O sea incluso nosotros visitamos Madrid en la época en la que nadie de Madrid quiere estar en Madrid Todos se van 39 grados estábamos en Madrid En Toledo alcanzamos 41 Era la última etapa del viaje Andábamos caminando Yo me estaba hidratando con coca de dieta También También era parte del problema Después de estar caminando y pasándola chido Brian Andrade dijo ¿Saben qué? Vámonos a una terraza nos echamos un refresquito una chela bla 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 Y dije ¡Órale! Nos vamos al mirador de Toledo nos sentamos Picardo Repes sacó su plumita y dijo ¡Ey! ¿Alguien quiere de mi plumita? Es de frutos Escribe padrísimo Y yo ya un poco más acostumbrado a esto dije ¡Yo quiero! Le di un toque ¿Tú lo viste? Sí Un toque nada más Y como a los 10 minutos me empiezo a sentir sumamente mal y dije ¡Es la pálida, eslovi! Tranquilo Ya lo has vivido Ya te lo has pasado mal Es normal verte verde Es normal verte transparente Lo que no era normal era mi corazón a 250 kilómetros por hora y un calor que sentía que iba a explotar por dentro Dije esto no es la pálida No puede ser Entonces Charín volta y me dice te ves muy mal Y yo con Ricardo le digo me veo mal y Ricardo pensando que también es la pálida Me dice ¡No! Porque como ese la pálida es un trip muy mental Sí En el que cuando tú ya no deseas cuando te empiezas tú a mal viajar te lo haces peor pero en realidad está muy en tu cabeza Y ya me ha pasado Entonces dije Tranquilo No, para no mal viajar le voy a decir te ves perfecta mi eslovi Sí Completamente azul Pero habían pasado 8 minutos y fue Al tiro Tranquilo Pero habían pasado 8 minutos No había manera que con un toque pasara eso porque ya tengo resistencia a esta cosa Ajá Entonces fui al baño me eché agua en la cara regresé y dije bueno, todo bien A los 2 minutos empiezo a sentir de verdad que iba a explotar por dentro Parecía que me había comido fuego Entonces dije no, me siento muy mal muy muy mal y empiezo a darme vueltas todo güey como en las primeras pedas y dije no, ¿qué está pasando güey? Me tocaba el cuello y ardiendo Dije no, esto ya no es normal Entonces dije chance por la pálida voy a vomitar me voy a parar para vomitar en el baño A la verga güey Me paro volteo a verte y le hago así pero así ya tenía la vomitada en la boca volteo a arrecado y acercado Acto seguido Me tapo así con la boca güey pero una vomitada color creo que era negra café oscura Sí, era como morada Era como morada No, no, no color for loco Parecía que abrieron una mina de petróleo toda la gente en la terraza A presión A presión No saben qué manera de vomitar porque normalmente cuando vomitas empieza a salir aquí era Parecía una de esas películas que te hacen decir ¡Ay, nadie vomita así! Exacto Pero güey yo no podía entonces me tapaba porque me daba mucha vergüenza Super soccer amigo Imagínense que le estuvieras haciendo presión así él les tomaba un ratote hasta que de repente Sí, parecía una nerf Como si hubiera salido un cohete de esos que explotan grandote No, no, no Yo traía mi outfit bien bonito de unos shorts cafés con una playera café Mis pulseras vomitadas güey Mi collar vomitado Mi dignidad en el suelo güey Toda mi jeta vomitada Me alcancé a hacer en una esquinita donde tenían una jardinera Toda la vomité Yo nada más era que no me vea nadie que no me vea nadie que no me vea nadie Ricardo Ricardo y Brian en chinga se fueron por un cambio de ropa Charingüey que de verdad si no si me quedaba alguna duda de que va a ser la mamá de mis hijos güey No mames Me sentó me quitó los zapatos me quitó la gorra me dijo porque un primo de Charín murió de un golpe de calor güey Neta Entonces Charín estaba muy preocupado En chinga pidió hielos el mesero de ahí de Toledo limpiando mi vomité decía que esto es el más común de lo que creen es un golpe de calor entonces me trajo hielos y lo que era impactante es que Charín me ponía los hielos en la nuca y se derretían en ese instante güey yo no lo sentía pero se derretían en ese instante y la pobre sacaba sus toallitas húmedas porque Charín es una señora entonces durante todo el viaje llevaba sus toallitas húmedas para que nos desinfectáramos entonces sacaba toallitas güey porque como estaba yo todo vomitado mi barba vomitada le hacía ¡Viva! ¡Viva! Y me limpiaba la vomitada en lo que Ricardo en su pacheca iba por ropa Sí, es que güey aparte olía yo también traía unas toallitas que justo cuando estabas en la esquinita te dije ahí te las dejo y me quise yo acercar a dártelas personalmente pero me empecé a acercar y empecé yo entonces dije ¿para qué hago esta situación peor? es nada más como que te las aventé así de lejito así que yo voy por la ropa yo volví a ayudar de una manera en la que no tenga que estar Brian parece que se metió a la bodega del restaurante porque llegó con esto de servilleta y le hace dije güey si ahorita empezamos todos a vomitar me voy a mear de risa porque todos Charín empezó a vomitar limpiándome Charín empezó a vomitar fue de pro y me dice Charín te tengo que quitar los pantalones y la pedallara y le dije no me quitas nada más esto es la humillación más grande de mi vida si voy a morir va a ser con pantalones no me quitas los pantalones aquí y ahora hay un chingo de españoles viéndome el migrado más deplorable entonces Ricardo en su pacheca me va a conseguir ropa pero en su pacheca dijo eso no combina sí o sea no le quería nada más traer cualquier cosa que me encontrara me estuve haciendo memoria de qué color son sus tenis de qué color son güey me podías haber traído un saco de cemento estaba mejor de lo que traía yo entonces con todo y todo o sea entre Brian y yo armando así ok trae estos tenis qué te parecen estos shorts están buenos no vayamos y Brian andaba igual que nosotros pero no paraba de vomitar para esto no paraba de vomitar y Brian estaba igual de pocheco sí estaba igual no saben cómo los amos se rifaron todos güey y silver lining o sea lo bueno dentro de lo malo es luego se pudo tomar fotos en Toledo con dos outfits distintos que combinaban gracias a Brian y a Ricardo entonces Charín poca madre yo le dije tira todo a la basura y me dijo no 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 yo te regalé este outfit se metió al baño güey parece que lo dejó en la tintorería o sea regresó yo no sé cómo verga le hizo con la ropa seca y oliendo delicioso o ajá cabrón de charín representando a su gente es nuestro cabrón se metió en un baño público y salió con eso perfecto no no perfecto güey y mis pulseras como si las hubiera sacado de la naquil impresionante Charín te amo neta no mames cómo se rifaron y ya después me puse a buscar golpes de calor y efectivamente güey todos los síntomas los tuve yo si algún día les pasa en primera si van a caminar con mucho calor hidrátense todo el tiempo busquen la sombra con agua y si les llega a pasar sepan que es así güey te empiezas a acelerar el corazón te sientes muy caliente y empiezas a vomitar como el exorcista ponte hielo en chinga por todos lados güey pero tú me viste güey todavía cuando te acercaste a mí que ya no olía a basurero de común estaba yo temblando güey las manos las manos las tenía así no Charín te limpió todo o sea para cuando terminó todo este pedo tú eras el más limpio de todos los demás porque los demás solíamos a sudor pero yo me quería acercar a la mesa de la familia de al lado güey vieron todo y luego viste que me las topé en el tren güey no sí o la misma familia güey en el tren de regreso a Madrid nada más me veían como ahí está el vomitron en honor al chiste de Alex Fernández wow sí fue toda una anécdota nunca había vomitado tanto no sé qué vomité no sé cómo pude vomitar tanto eso es lo que a mí me sorprendió porque yo no concebía de dónde había salido todo eso o sea había estado comiendo bien en el viaje pero fue como o sea para eso tiene que no haber cagado una semana completa y que todo haya sido evacuado por la parte de arriba güey porque eran cantidades grandes no 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 era descomunal lo que es tú era una cantidad de vomitada que en una película dirías ya se pasaran de verga es que así nadie vomita justo platicaba con Iván era como cuando vomitabas en honores a la bandera que volteas a ver a todos como perro cagando güey con tu hilo de vomitada bien pinche derrotado y triste estuvo muy cagado estuvo muy cagado y ahora si eres anciano lo puedo contar y luego como después empezaste como tía con tus datos de no no sí ya lo googleé pero hay gente que muere de esto güey te lo voy a enseñar te lo voy a enseñar acabo de activar a la señora una costorra me lo mandaba güey esto no es un juego esto mata gente ahí les va ahí les va como de que no aquí lo debo de tener es un ciclista que murió de eso güey o sea le dio un golpe de calor hace escasas dos semanas fíjate el joven funcionario durante la trayectoria se desmayó a causa de una deshidratación acelerada generada por las altas temperaturas tras rodada en bicicleta fallece funcionario de aún por golpe de calor no mames sí güey yo no sé que me ayudó güey dios quiere que sigamos grabando cotorrisa pero sí Charín estaba muy preocupado y Charín estaba muy preocupado porque su primo murió de golpe de calor en unas motos güey entonces me quería quitar los pantalones y le dije no me quitas los pantalones me muero en shorts imagínate como bebé güey quitándome los pantalones y la playera se ve horrible que cuando la gente pregunte cómo pasó le quitaron la ropa o no murió así ya estaba en calzones en la terraza en mis últimos momentos hubiera pedido que dijeras que morí defendiendo Toledo como Juan Escutia abracé la bandera española y me tiré de una torre pero es mexicano pero vaya de mamá y pues para cerrar con el cotorreando y chismeando una nota que nos da muchísimo gusto güey el chingón del tío Robert acaba de ser nominado por su película mamoncito un Ariel un Ariel la ópera prima qué orgullo güey porque es un güey bien chambeador bien chingón y neta qué de huevos güey junto con Gaby me parece con Gaby sí hicieron esta peli que güey doble doble este mérito mérito porque además de de dirigir o sea de dirigir a un actor como el tío Robert el tío Robert es su expareja ah perro eso es su combinación con el cotorreando y chismeando sabes pareja güey imagínate trabajar con tu ex güey para hacer una peli y dirigirlo a él y una película una peli que escribió con muy poco presupuesto güey y que le cerraron las puertas muchas veces porque estamos acostumbrados en México al cine comercial que es el único al que se le da pantalla pero la peli del tío que no la hemos visto me muero de ganas de verla pero que ya está nominado un Ariel y neta aplausos felicidades amigo para el tío qué chingo güey te lo mereces bien cabrón neta qué chido por algo la verdad es que siempre traemos nuestra rivalidad con Laura Feliz somos dos duplas de comediantes que semana con semana les hacemos contenido y o sea al final del día sabemos perfectamente toda la chamba que están aventando de ese lado el cojo y el tío y ahora que encima de eso el tío con la peli que hizo con Gaby este siendo tan celebrada nos da un chingo de gusto éxito y aprovechar para también aventarle un gol al patrocinador que el último patrocinador que hicieron contra un restaurante brasileño yo estaba meado de risa contaron el maltrato que tuvieron ya ni voy a mencionar el pobre restaurante que ya lo apedrearon los fans de Laura Feliz pero cagadísimo también si pueden verlo vean de los últimos patrocínanos es el de este restaurante y cagadísimo con eso cerramos el cotorreando y chismeando así es y vámonos ahora sí a los que oñadatos unos que oñadatos te parecen los que oñadatos que oña que oña tienes tus que oñadatos de hoy yo tengo yo tengo desde que lo vi con el pelo azul dije no hizo nada ahí te va un dato fíjate que tienda de armas en Texas causa polémica tras descuentos por regreso a clases no te pases no te creo de verga venta de regreso a la escuela hasta 50% de descuento en fuego así lo ponían imagínate el Kevin que está enfermo y quiere matar a sus 17 compañeritos junto con la maestra y dice esos son descuentos y no coqueta y audaz esos son descuentos que buscamos los alumnos vaya hasta que lo voy a poder ejecutar ni en los outlets encontraba buenos precios no con eso me alcanzo hasta para el salón de enfrente no mames wey no lo puedo creer que locura wey no me lo puedo creer wey o sea es como si en Sinaloa ponen descuento en cartulinas wey oh la verga si si híjole no te pases de verga wey o sea suena suena hasta dato perturbador vaya dato vaya dato perturbador estos chavos aquí en Texas no lo puedo creer que lástima que no llevaste a tu personaje de Luisito Comunica ahora que estamos de viaje es lobito desinforma es lobito desinforma o el lobito te lo cuenta o que yo le decía es lobo estaría cagado no sé qué opinan ustedes el Luisito malo porque Luisito es puro amor Luisito es un tipazo da datos correctos da datos correctos todo si lo decías lobo wey si es todo lo contrario que Luisito porque la imitación le sale de huevos pero que sea la antítesis de Luisito y en lugar de ser buena onda e informar que desinforme sea de la verga como ven los culeros que son los niños aquí no no de verdad que en Venezuela la comida es nefasta este niño desayuna rocaletas o porque se quedó chinguelo desde tan pequeño vaya que aquí la ciudad parece un mugrero esta señora a la que le pregunté para cómo llegar al restaurante huele a culo y dicho sea de paso afortunadamente tuvimos una respuesta cabrón en nuestra cobertura de viajes en stories y se está cocinando por ahí un de viaje con los cotorros Amazon Prime Video te lo ponemos en la mesa se te invita a participar de viaje con los cotorros si no Jerry tiene el mismo equipo y se va a grabar un de viaje con los cotorros en Sudamérica obviamente después de investigar si está disponible ponerle igualito y si no se va a llamar cotorritos viajeros nos encantaría que fuera con Amazon Prime en realidad este es un pitch público que les estamos haciendo a ustedes nuestro hogar Amazon así como nos ayudaron con Rappi ayúdenos con Amazon vayan ahí a poner de viaje con los cotorros exacto en lugar de pelearse con gente a la que nunca les vamos a gustar mejor pagamos presión para seguir haciendo cosas bien locas de verdad que si todas estas anécdotas que les contamos el episodio que salió la semana pasada todo esto es algo que hemos hecho de la mano de ustedes una vez más gracias gracias siempre por todo de verdad como los amamos muchas muchas gracias mis queridos cotorros ya tenemos más que unidados Jerry ya los tenemos todos los que tuvimos que hacer de tiempo para que nos mandaran el que unidados se tuvo que inventar lo del 50 por ciento güey a ver a ver se lo tuvo que inventar ¿dónde lo mandaste mensual? ¿dónde güey? en el grupo en el grupo de tu familia aquí está que baña con Oscar es un gato que predijo la muerte de 25 residentes de un geriátrico de Estados Unidos el gato del geriátrico se ponía exclusivamente cariñoso con los de Rhode Island ancianos luego de un par de días estos murieron tampoco es como que bruto la predicción güey en un geriátrico en Rhode Island es como que le quedan 25 años de vida a mí me pones tres camas y dices ¿cuál de estos crees? pues sí me voy con el más arrugadito ¿no? claro pero el que trae la sonda ya se acaba de surrar claro sabes que los que están ahí pues nadie va a pasar de 5 años pero el gato sabía de decir a este le quedan dos meses sí pues me acerco a que se vomitó en el bingo y tampoco así no es el Pulpo Paul para acabar pronto ¿te acuerdas del Pulpo Paul? sí ese juicio estaba en la Eurocopa del 2008 ah la Eurocopa pero eso latinó todo creo que fue mundial 2006 y Eurocopa 2008 fue un momento en el que ya falló Pulpo Paul es un pulpo dale chance tiene 8 cerebros pero tampoco es para tanto pero sí güey tampoco estaría muy difícil acercarte al que se va a morir en un geriátrico güey ahora ¿qué oña con que con ¿qué oña? ella es Anaya no ¿qué oña con que ella es Anaya? ¿cómo lo diría? ¿qué oña con que ella es Anaya? con que ella es Anaya una de 7 años que ganó un concurso porque es una niña una niña de 7 años que ganó un concurso de caligrafía sin tener manos admirable no mames aquí sale como escribe güey 100 metros sin piernas güey exactamente si está cabrón güey no mames y tiene y tiene la letra mil mil veces más bonita que la mía no te pases de verga güey escribe cabrón no tiene manos literal vamos a poner aquí la foto le hace así y escribe bien bonito esas sí son barreras no la de ay es que en twitter una vez dijeron que me siento mal ve esto güey no mames qué manera de que me maman este tipo de historias de como de seguramente a ella le dijeron toda la vida que nunca ni siquiera iba a poder escribir entonces ganaron un premio de caligrafía güey pero cómo agarras su lapicito güey eso sí no lo tiene o sea usa los dos muñones güey y agarra así para escribir eso sí es una letrota escribe cabrón güey es un pedo de ah me dijeron que no podía escribir pues chúpate pues chúpate pues me la pedas mira cómo me la pedas a dos muñones qué chido qué chingo felicidades a la niña pues que oña con que dos estudiantes coreanos hicieron una balsa con bolsas de papas fritas para demostrar que tenían demasiado aire en su interior cómo se ve que los coreanos lo que decíamos con coreanos blogs güey yo a los 14 jalándolo me dices güey haciendo una balsa con papas fritas no más está cabrón güey si fue a Corea del Norte la hicieron con doble propósito eh para salir de ahí ahora echa todo eh que oña con que es ilegal en Queensland Australia tener un conejo de mascota a menos que puedas demostrar que eres un mago Jerry Jerry qué estás mandando güey wow está verguísimo qué chingos llegas al mascote y le dices escoge una carta ¿es esta? sí a huevo quiero un conejo ¿y cómo chingados funciona eso güey? pues la parte es peor güey el pobre que el conejo con un mago porque va a ir directo al cabrón que lo mete en jaulas para sacarlo y lo tritura para sacar otro pinches australianos qué pedo güey no aquí no pueden ser domesticados solamente pueden trabajar en shows no tienes una jaula gigante donde se va a pasar de huevos no 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 adentro de un sombrero sí no 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 eres mago a la verga órdenle eso no órdenle qué pedo con eso si quieres llévate un tlacuache ah que ese es otro chisme güey que como eres un mago bien culero tú no sacas conejos porque no te los han vendido en Australia ¿no? vas empezando apenas con tus apariciones de animales en tu show australiano de magia y al principio es con cacomixtles güey pollitos güey no es que todavía no le han dado licencia de mago perros callejeros pero si habrá licencia de mago con la que ya puedes comprar o tienes que llegar en el mascote a hacer el truco pues yo creo que tienes que llegar a hacer el truco ¿no? o sea tienes que a la señora que está en el mostrador partirla a la mitad no mames wow ¿va a requerir factura? que hablando de cacomixtles y todo Kaiser acaba de tener su primer pelea callejera no sí güey con un cacomixtle con un cacomixtle por donde vivimos ajá hay mucho cacomixtle y de hecho en la zona Jerry pon una foto de un cacomixtle Porque la verdad es que si no fuera por las historias de Charín Yo no sabría ni cómo se ven Están muy cagados Por la zona hay muchos Y de hecho te ponen ahí que son muy tranquilos Muy mansitos, que no los lastimes, que no les hagas nada Ellos están viviendo en su hábitat Nosotros llegamos ahí a poner las casas Pero de repente en la noche estoy en la cocina Preparándome mi torta Y escucho como Y dije Me saqué de pedo porque ya se está ahogando Y me está pidiendo ayuda Salgo al patio Y la primera escena que veo Cagadísima es Kaiser en posición de ataque Y el cacomixle como ni te acerques Como así Pero los dos como Estaba como así el cacomixle Como en posición de Un paso más en falso y te mato Y Kaiser es A quien quieres engañar Si no le ganas ni a tu almohada Te pesas kilo y medio Y entonces el cacomixle ve que vengo Y se mete en chinga por un hoyo Me acerco yo a ver si estaba todavía el cacomixle ahí Y Kaiser al lado de mí se acerca como de niño Que llegó su papá Está por ahí es lobo Ahí está el pinche naco ese Entonces yo queriendo asustar a Charín Es que sí Kaiser Aparte es el perro más chiquito que conozco Güey O sea yo creo que hay cuyos Que se lo pelearían Aquí hay fe y legalidad de eso Es el ser vivo Más inofensivo de la historia Yo creo que pierde contra este vaso Es muy esponjado Entonces todavía se ve hasta más grande Lo que realmente es Cuando lo mojas es mi dedo Ya que lo agarras de verdad No creo que no pesa ni dos kilos Un kilo 650 Pesa más mi tenis Le cae una bellota y se muere Sí güey Imagínate si no se agarra a putados Ni con una ratita de las que le das a las víboras Güey tengo que tener más cuidados con él Que con un niño O sea es impresionante Entonces por eso siempre me asusto Cuando escucho ruidos raros Entonces nos acercamos Kaiser atrás de mí Bueno y porque también Kaiser ya tuvo Como tres viajes astrales Eso lo cuenta en mi show en vivo Es una chulada Pero entonces Kaiser se acerca al lado de mí Como a ver si sigue ahí el caco Mixley Porque sabemos que no le ibas a ganar Kaiser Entonces yo para asustar a Charín Me meto y le digo ¡Ay cabrón! Y cuando me volteo El pinche Kaiser empieza a correr A 200 kilómetros por hora Y se mete en su cuarto Que es mi cuarto Pinche Pinche Kaiser se te hizo así güey No me estabas ladrando Para que yo te dijera que eres verga Que se lo dices en el programa ¿Cómo se iba a estar el Kaiser en la casa? Ah se pasó de verga No así le metí a sus putas Y aparte el ladrido del Kaiser Es como de juguete que le aprietas Y ya trae pila Yo la primera vez que lo vi Pensé que se iba a dar una marometa Después de tres ladridos Sí Kaiser ya tuvo su primera pelea callejera Gracias Kaiser por defendernos Nunca con Mixley inofensivo Que solo come fruta Barrio Que oña con que el restaurante Más caro del mundo Se encuentra en Ibiza En Ibiza En Ibiza Se llama Sublimotion Y la cena cuesta 1700 euros por persona No lo vale Me vale verga Yo como 40 y cacho mil baros No vete a la ver ¿Qué me vas a traer güey? Es abajo del mar Los huevos de King Kong No me vale pito güey No mames Es el viaje a Europa güey Esa pinche cuenta No mames Qué puta locura güey No mames Que oña con que En Alemania del siglo XVIII La sangre menstrual de las mujeres Se añadía como afrodisiaco En comidas y bebidas Qué asco güey Así como el italiano Que le pides más parmesano Llega la señora Usted me dice Nada más exprime Qué asco güey Qué asco No mames Como afrodisiaco Y aparte Basados en qué En qué En qué siglo XVIII En que eres un pinche depravado Que había un restaurante Es que en realidad Hasta hace muy poco tiempo La mayoría de las cosas Que hacíamos Eran basadas en Lo dijo ese güey Que de hecho Ahora estamos empezando A regresar a eso Porque hubo Como que una iluminación En la que empezamos a confiar En científicos En doctores Y ahora ya Como que regresamos A la época Lo leí en internet Alguien lo dijo en Twitter Lo leí en internet Y es lo mismo En Esparta me dijeron Que ese estaba cabezón Lo tiro al piso Exactamente Y es como que Ya nos estábamos empezando A alejar de ese pedo Y ya era de Si no lo dice Algún medio serio O la publicación De alguna universidad En particular Muy respetada Ahí lo creo Ya regresamos A un perfil Con una foto de BTS Puso que esto es cierto Y entonces Ahora en adelante Eso es ley Yo creo en eso Y no No me vacuno Pues güey No en Canadá Casi gana un candidato Que no existía Un güey que hizo una cuenta En Twitter de presidente Y la gente Nada más leía el encabezado Y casi gana No güey Eso lo dijo Mau Nieto en su creativo Que también está Está muy interesante Es que está Está muy cabrón Ahorita ya Nada más con que De la persona O sea con que Le escuches la opinión A alguien más Ya lo puedes considerar Un hecho El mejor ejemplo Es el documental Este de Vice Chiquito Del que ya habíamos hablado Antes del güey Que hizo un restaurante El número uno El número dos De Londres Sin nunca haber existido El restaurante Nada más porque Él ponía Que está increíble Y creó perfiles Diciendo está increíble Está increíble La gente nada más Empezó a decir Uy se ve que está increíble Un restaurante Que ni siquiera existía Y ya habían mamadores Diciendo no no Para comida No ese El Sublimotion Ya fuiste al Sublimotion En Ibiza No mames No Cala la cuenta Ni existe pendejo Y es más O sea tal vez Y el dato que nos mandó Jerry es completamente falso No existe Y lo estamos leyendo Lo estamos leyendo Siempre les hemos dicho En la cotorrisa Que nada es lo que Escuchan aquí Esto no es un noticiero Esto no es una clase Pero debe de haber Alguna persona Que se va de este video Y llega a darle el dato A alguien más Y los mismos periódicos Y revistas Para darle una puta nota amarillista Ponen un título Bien culero Que si puede destruir Una persona Ingrid Coronado La actriz Justo acaba de ganar Una demanda Después de 7 años Contra una revista Que subió fotos De sus hijos menores De edad Encabezados super amarillistas No sé que revista fue Ni me interesa saber Pero le acaba de ganar La demanda Y a partir de eso Ya hay un precedente Para que cualquier gente Que comparta cosas Que no sea de tu vida pública Tú como figura pública Que sea de tu vida privada De repente había fotos Que cachaban en paparazzis En un hotel en calzones Y Justin Bieber Se ve un poco más gordo Y el güey está en calzones Rascándose un huevo En su En su pinche balcón Los medios muchas veces Y los medios la subían así Ahorita en México Ya te la pelas Si no pides el consentimiento De la persona Para subir esa foto Demanda y a la verga Gracias a Ingrid Coronado La verdad si ya no va a existir Ya no Ya no puedes Órale Gracias a Ingrid Coronado La neta se estuvo chingón Siete años estuvo batallando con eso Y ganó la demanda Madre Y también incluye Para cualquier persona Que no tenga necesariamente Esa figura pública Que tú subas una foto De alguien sin su consentimiento O un pinche encabezado Amarillista Que no trae el contexto De la noticia Te me vas a la verga Órale Que heavy Sí güey Bueno Y el último Que oña dato Venga Que oña con que en el siglo XIX Se consumía jabón Para adelgazar Volvemos a lo mismo A algún pinche Gordo que dijo Mira con esto Darmo No güey Te estabas muriendo Pendejo Igual y se comió Un familiar Jabón Jabón para adelgazar Es que aparte Yo siento que Con la caída Del pelo Con el tema Del peso Es con lo que Más estamos dispuestos A hacer lo que nos digan Güey Yo antes del implante Me puse hasta caca De caballo Güey Neta Te pusiste caca de caballo No me puse shampoo De caballo Ah No me puse de todo Siento que te arrepentiste De último minuto Y si te pusiste caca de caballo Shampoo No Eso fue No Que es lo más loco Que llegaste a hacer Porque güey Hay banda Que se pone así De que mezclas Mermelada Con limón Y agarras tierra Y un poquito de cemento Y ahí ya Me eché el remedio colombiano Me eché el pinche tío Nacho Que no sirve para ni verga Me eché de todo güey Hasta ya dije Al implante a la verga Pero antes güey Me aventé Mamada y media Si me dicen que el jabón Era para adelgazar También lo masticaba Güey Que por cierto Lo voy a No es cierto Nunca mordan un jabón Esto fue el siglo XIX No hagan pendejadas Vámonos con Mil datos insólitos Que un chico debería conocer Para saber que en este mundo Están todos locos Estás listo Venga Ahí te va Si estamos todos locos Todos locos Pero a ver Lea un dato para ver si sí A ver si sí Estamos todos locos El vestido negro Diseñado por Givenchy Que lució la actriz Audrey Hepburn En la película Breakfast at Tiffany's De 1961 Fue vendido en 932 mil dólares El precio más alto Pagado por una prenda De vestir Confeccionada Para el cine Órale Este pedo Este mercado De haber más caros Este mercado legal De que sí venden Cosas props de películas Y todo A mí me gusta muchísimo Coleccionar ese pedo Pero hay un mercado Ilegal en Facebook Market Que justo lo vi Con DrossRotZang Las 7 cosas más locas Vendidas en Facebook Número 4 El calostro De Justin Bieber No, pero güey Se subastan Se subastan cosas De gente Que se mete A los hoteles De donde están Los famosos Y empezaban a vender Hay literal Un postway De un pedazo De papel Con caca De Justin Bieber ¿Quién verga Quisiera caca De Justin Bieber, güey? Y lo vendían Como en 450 dólares ¿Quién me dice Que es una Si es de Justin Bieber Y no de tu fundillo Que estás limpiando Esa habitación Y dos Si sí fuera de Justin Bieber ¿Por qué quiero su caca, güey? Imagínate que pasó El guardaespaldas De Justin Bieber Sí Le toca Le toca en su En su puerta Y le dice Justin We gotta go Y le dice Let me take a shit real quick Y Justin dice Pásale, Tony Pásale, Tony Caga y nos vamos Te espero abajo Y ahí está el pinche Tony, güey La caca de Justin Tiene un pedazo Que piensa que da caca de Justin Y es Tony El guardaespaldas Sí, güey Y se gastó Le maman los hot dogs De carrito 10 mil baros Se gastó 10 mil baros Para poder oler Un pedazo de caca, güey No mames, güey Qué puto asco, güey ¿Qué cosas más raras Se ha vendido ahí? ¿Qué más? Bueno, se venden A tabúes usados Imagínate ese pedo, güey Qué pinche enferma La gente Una vez vendieron Lo que se supone Que eran los dientes De leche de Britney Spears Algo así A ver Si, por ejemplo Yo me muero Y me ponen Un ataúd usado, güey Adelántame de verga No es como que muerto Voy a decir como Guacara, era usado No mames ¿Quién estuvo aquí antes? Qué puto Tengo un chico de ansiedad Sácame de aquí Güey, yo No, aquí el pedo es El pinche enfermo Que está exhumando cadáveres Para vender ataúdes, güey Se supone que el ataúd lo entierras Y ahí se quedó Este güey está exhumando cadáveres Para vender los ataúdes, güey No te pases de verga No, pinche gente Bien enferma, güey El marketplace de Facebook También es un lugar bien oscuro Es que en internet Pasan cosas muy feas El otro día estaba viendo Un documental Sobre un vato Me parece que era alemán Y este güey explica Cómo fue que se volvió Uno de los dealers Este, pues más cabrones De Europa Todo haciéndolo online El güey en el mercado negro ¿De qué estás riendo? Un vato bien pendejo, güey Ahorita te lo digo El vato este Ya, mejor díla Tu mente ya está ahí No, ya, ya, ya Tu mente ya está ahí Vale, vale Qué vato, güey Qué vato Qué vato No, hay un alemán Que, güey Teniendo como Diezéis, diecisiete años Chicos de tu puto dato Es que solamente Me dice Dime, dime Légalo Légalo tú Légalo tú Es este Qué mamá, güey Oigo Hasta el siglo XIX Las jirapas se llamaban Camaleopardos Camaleopardo Camelopardo Pues parece un camello Y un leopardo ¿Cómo le ponemos? Camelopardo Camelopardo La cebra parece caballo Y parece burro ¿Cómo le ponemos? Eh, camaburro Es que güey También queda difícil Inventarse una palabra Ya tienes miles Ya están todas O sea, digamos Digamos que el camaleón Se descubre hoy Y te dicen Es lobo ¿Cómo le ponemos? Camaleón no puede ser Porque esa palabra Ya la escuchaste tú Eh, lagartija de colores No, no, no Inventa una palabra Sí, güey Inventa una palabra Vamos a ponerle Bolistrafo ¿Cómo sabes Si la palabra va a gustar No, güey? Bolistrafo La pantera parece Un leopardo negro ¿Cómo le ponemos? Neopardo Leopardo Leonegra ¿Por qué le llamaban Camelopardo, güey? O sea, que uno dijo No, no, no ¿Saben qué? Jirafa ¿Pero de dónde sacaste eso? De mis huevos Va, suena mejor Y aparte la jirafa No empezó En el siglo XIX No, no No existe antes Por un chingo de tiempo Camelopardo Le dijeron camelopardo Disculpen el zoológico Los cameleopardos Así de que el zoológico No saben todavía ¿Y las jirafas? ¿De qué hablas, puto idiota? Es la narga La del cuyo Ah, cameleopardo Camelopardo Para tu mayor información Vas a decir un ignorante De cagar Camelopardo Pero bueno, no hacía Di tu dato, güey No, no, no Estaba hablando de un documental Que vi de un güey Que a los 16, 17 años En Alemania Se vuelve uno de los dealers Más cabrones Todo haciéndolo No es documental No es documental Es serie Está buenísima No, es documental Ah, pues ya le hicieron serie Hay una serie en Netflix Es que más bien Salió el documental Ok De ese caso Que se hizo serie también El güey Un pinche genio Ah, salió la serie Y ahora ya también en Netflix Salió justo Ah, pues como recomendación Vean esa serie Un documental De cómo lo logró Ajá Y está muy cabrón Pues todo lo hace Desde el cuarto Desde el cuarto de casa De sus papás Con su mejor amigo, güey O sea, bien casual Y nada más Y como era bien inteligente Y le llegaba Desde el mercado negro Toda la droga Él las hacía pastillas Sí, güey Y luego las enviaba Por correo Se llama literalmente How to sell drugs online Está muy buena Son dos Ah, pues si ya la ubican Ah, una es el documental Y otra la serie Exacto Ya está el documental Que salió después de la serie Pues aviéntense las dos La serie que yo no conozco El documental Que también va a ser muy interesante La serie está buenísima ¿La serie también es en alemán? Es en alemán Es alemana completamente Buenísima, güey Me cuesta trabajo, güey Desde que terminé Dark Que fue de las cosas Más difíciles que he visto En tu habilidad O sea O sea, de verdad Los tenía que volver a ver Y empezaba una nueva temporada Y era verga Me voy a chingar Cinco episodios de la pasada Para más o menos entender Tenía yo mi mapita, güey Como de Game of Thrones De todo el árbol genealógico Cualquier estaba Ah, ok Es este vato No, me la recomiendo Ricardo y me dice Para que la veas bien Chingate, es tuyo Nah, vete a la verga Y ya de aprenderme cosas Ya tuve en la universidad Vete a la verga Ya vi por primera vez Tenet también en el vuelo Ay, no No mames Christopher Nolan Cada vez se pasa más de verga Ahora sí De verdad Me sentía yo retrasado mental Intentando entender Todos los conceptos Que manejaban Es que yo siento Que tengo hidrocefalia Cuando estoy viendo A Christopher Nolan, güey O sea, no entiendo nada Hay escenas en las que hay algunos Que van, o sea, hacia un lado Y ocho líneas de tiempo paralelas Otros que van para atrás La pelea del final es al revés Es una puta No dudo que hay gente Que aprecia muchísimo eso Pero para mí Seguramente la quinta vez que la vea Te voy a decir que es una obra maestra No mames Pero ahorita no entendí Qué verga vi Ahora No entiendo de qué va a tener No entiendo qué pasó No entiendo nada Está muy difícil Si quieren ver algo Que les va a volar la cabeza Entendiendo el contexto de la peli Yo la vi la primera vez en el cine Me gustó Pero ahorita la volví a ver Es una maravilla Sí 1917 Ah, sí me dijiste Está hecha para que parezca Que no hay cortes Me parece que solo hay cuatro cortes ¿No, Jerry? Una cosa así Tres o cuatro No mames Es un plano secuencia Impresionante, güey Es microhistoria Porque narra la Primera Guerra Mundial Desde un acontecimiento Muy en particular Imagínate en ese tipo de pelis Cómo te debe de emputar Que un extra Que la cague un extra Imagínate así Que se caiga la maquillista 35 minutos del plano secuencia Y de repente ¡No! Uno de los putas extras De repente Contesta el teléfono ¿No? Es que es mi hermano ¿Lo ves con su mosquetón? ¿Lo ves con su mosquetón así? ¡Verga, perdón! ¡Perdón, perdón! No, mamá Es que me dijeron que no, no Imagínate la frustración Que te la cague Cuando estás grabando una peli En un plano secuencia De 40 minutos Con trincheras Bombardeos Dos mil extras Corriendo por atrás Y el otro pendejo ¿Qué vas a decir? ¿Qué? Me dijeron con su casquito Su mosquetón Y su cantimplor así ¡Verga de Dios! ¿Qué le haces? Para intentarlo sacarle Desde cuando se fuera a ganar Avienta un Android Avienta el Galaxy Que explota Sí, güey Véanla Con esta recomendación Creo que podemos cerrar El episodio 1907 How to sell drugs online Están muy verga las dos Ay, ¿sabes qué? Para los que tienen hijos Para los que quieren también Una peli familiar Cuéntanos, Pati ¿Cuál? Fíjate qué bonita está Me parece que se llama Algo del dragón rosa O tengo un dragón rosa Alguna mamada así Una pendejada Para niños idiotas Una estúpida de mierda Muy buena Me parece que Es que no sé si es de Disney O es de DreamWorks No es de Pixar Pero es animada Ok Es sobre un chavito En China Que se encuentra Una Una tetera Que pierde un brazo Bien pinche Un pinche oscura Las caricaturas Para niños en China Se encuentra una tetera Que libera a un dragón Que le concede tres deseos Ok Casi no se la fusilaron De la adendo Exactamente Es aladino china Los chinos dicen Yo copio todo Mejor Pero previo aladino El concepto De Alguien que te conceda Un deseo Es viejísimo Es hasta mitológico Entonces es como Un nuevo take De hecho Yo algún día Les aviso Sépanlo Para antes de que Alguien me quiera robar La idea Yo voy a escribir Una película Sobre una caguama mágica Que libera a un vagabundo Que te da cinco deseos ¿Puedo participar? Sí Por supuesto Hagámosla juntos Todavía no la he escrito Solamente tengo la idea ¿Pero puedo salir a cuadro? Sí Puede ser alguno de los dos O el que se encuentre A la caguama O el genio Porque aparte Las vamos a protagonizar también Ya es hora De ver a más comediantes En el cine Ya está la idea Aquí los vamos a demandar Si alguien hace algo similar Aquí está el precedente Aquí está Una caguama mágica Que libera a un vagabundo Que te concede deseos Que para que el deseo se dé Tienen que vomitar Primer deseo Y eso hace que todo pase Exacto Tú todo vomitado y millonario Gracias vagabundo Pues ahí está Con todos y con todas Y entonces trata de un dragón Que le concede tres deseos A un chavito Esta onda igual obviamente Involucra a pues una chavita Que era de su mejor amiga Y no la ha visto en mucho tiempo Él es pobre Y quiere impresionar a alguien De mucha ronda Pero es este aprendizaje De este dragón Que va por su décimo dueño Ok Y también es más Del aprendizaje del dragón De que él entienda A través de esos diez dueños De que va la vida Porque los dioses Castigaron a este dragón Que antes de ser una persona Es buen guión güey Está bonita Muy bonita Muy padre Muy agradable Muy bien animada Véanla con sus hijos Y este Si se quieren aventar Guerrita chingona 1917 Seguramente todo el mundo Ya la vio Porque estuvo nominada Al Oscar Ganó muchos Oscar No, no la he visto de hecho No ganó mejor película Porque le ganó Parásitos Que también está muy buena Pero para mí 1917 No mames Qué película güey Es una experiencia O sea Dejen a un lado la historia El plot twist de la historia Que es un poquito flojo Pero la experiencia La tensión que maneja güey La ambientación Las tomas Es una maravilla ¿A ti te gustan también oye? Oigan y por cierto Desde que Slobo despide el programa Ya vieron que playerita traigo Ah ¿Estás pendiente? No más Porque se viene el nuevo drop De la cotorriza De hecho para cuando salió esto Ya están a la venta Y probablemente ya no hay La manejamos como hype Son exclusivas Hay solo 500 piezas de cada una Y vean que chulada Obviamente la preventa Va para el exclusivo Oversize Que los que tengan pancita Lo van a agradecer mucho O tetas como yo Lo van a agradecer No más Ojalá Pues para Uno de los beneficios del exclusivo Es que la preventa Es primero con ellos Sí Así que Suscríbase al exclusivo En mi canal O en el de Ricardo Ahí están los dos En el mío Lo único que cambia Es que hay uno mucho más barato Y hay uno mucho más caro Así que Y en mi están los tres intermedios Los tres intermedios Ahí búsquenlos Les dejamos los links Los queremos mucho Gracias por los likes Por los comentarios Por tan bonitas cosas Que siempre nos tiran Los queremos Los amamos Nos vemos el domingo Les mando un beso Donde lo quieran Adiós producción Señores y señoras Ladies and gentlemen